Ayer tú... Lo sé, no empezamos de la mejor forma. ¿Eres médico, entonces? Diez años. Y eres primo de Selen, ¿verdad? Me sorprendió verte salir del quirófano. Te voy a contar un secreto, ¿está bien? Cada doctor tiene primos también. Y yo soy el de Selen. Bueno, ya tengo que irme, pero fue un gusto conocerte. Nos vemos. ¿Quién será? Hola, ¿quién habla? Soy yo, Ejub. ¿Me escuchas? ¿Cómo te atreves a llamarme por teléfono? Eres una molestia. Desgraciado, ¿por qué le disparaste a Kadir? ¿De qué hablas? Yo no le disparé a tu marido, pero sé quién fue. Estaba con ellos. Si quieres que te diga, hay que verlos. ¿Eso qué significa? Tu madre me contó lo que pasó. Si no hubiera jalado el gatillo, Kadir no estuviera en cirugía ahora. ¿Sabes cuánto me duele, abuelo? Más que si esa bala me hubiera atravesado a mí. Me siento destrozado por dentro. Quisiera que no hubiera pasado, pero sucedió. Escucha. Hazan, no seas duro contigo mismo. Eres fuerte. Todo está bien y se arreglará. ¿Qué hiciste con el arma? ¿El arma? Sí, el arma que te di. Ellov la tiene. Mamá, no me quiero ir sin ver a Kadir. Lo extraño mucho. Ven conmigo, hijo. Oye, no puedes ver a Kadir todavía. Los niños no deben estar en los hospitales. Pero tal vez Kadir pueda salir y estar conmigo. Es que no se puede recuperar así de rápido. A pesar de que un doctor muy bueno lo haya operado. ¿Y no puedes saludar por la ventana? Te prometo que voy a avisarte en el momento en el que abran los ojos. También le diré cuánto tiempo esperaste, pero que yo te mandé a casa para que te recuperaras. ¿Está bien? Te fuiste por mí. Es hora de que se vayan. ¿Sí, hija? Vámonos. Eh, mamá. Tal vez debamos quedarnos en casa de los abuelos. ¿Hazan está ahí también? Sí, hija. Hazan está ahí. Pero tiene que estar solo por un tiempo. Además, no quiero que se altere la rutina de Khan. Bueno. Entonces, ¿no puedo ver a Kadir ni un momento? Hijo, lo visitarás cuando quieras, amor. Pero cuando salga de cuidado intensivo. Vayan a casa, es tarde ya. Oye, madre. Quiero pasar al baño antes de irnos. Está bien, anda. Están por ahí, cariño. Cuidados intensivos. Kadirola, ¿puedes escuchar lo que digo? Si puedes, por favor, despierta. Oye, mamá, mi hermana, abuela Azuna, Artemis y todos estamos aquí. Estamos esperando a que despiertes. En la tarde les dije que nada le podría hacer daño a Superman. Pero si no despiertas pronto, pensarán que mentí. Espero que esas cosas no duelan. Le diré a los doctores que te pongan inyecciones que no te lastimen. Pero solo si despiertas ya. Voy a pedir por tu salud, no te preocupes. Eso siempre funciona porque es con amor. Hijo, ¿dónde estabas? Ya tengo muchos problemas, ¿no crees? ¿Qué hacías? ¿A dónde fuiste? Iba a volver pronto. Hermano, te buscamos por todo el hospital. Estábamos preocupados. ¿Por qué si no estaba haciendo nada malo? Quise entrar a ver a Kadir, pero no se despertó. Creí que al oírme lo haría, pero a pesar de eso no lo hizo. Mamá, ¿acaso Kadir no va a despertar jamás? Sí, lo va a hacer. Despertará muy pronto, no te preocupes. Déjenme abrazarlos. Tienes un gran corazón. Los amo tanto a ellos. Ahora sí tienen que irse. No hagan otra cosa, ¿sí? A la casa a dormir. Lo sé, vamos. Vamos. Claro, Mesut, gracias. Te llamaré después, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Les dieron noticias? No, no han dicho nada todavía. Hay que ser pacientes, cariño. Está bien. Hija, paciencia, no pasa nada. Wolperi, ¿te molesto si hablamos un momento? Espera. ¿Todo bien? Tengo que preguntarte qué sucede. Acabo de hablar con Mesut por teléfono. Me contó la declaración que diste hoy en la tarde. ¿Y? Ejub fue el responsable y huyó, ¿es cierto? Así es, eso hizo. ¿Y por qué Hassan no está contigo? Dime. ¿Familiar es el señor Kadir? Nosotros. El paciente está durmiendo, pero permitiremos que alguien entre. ¿Yo puedo entrar? ¿Usted es su esposa? No, yo lo soy. Wolperi, recién se casaron. Deja que entre a verlo primero. Mamá, fue suficiente. Bueno, bueno, no peleemos. Tu papá querrá verte en el instante en que despierte. Primero entra tú. Te agradezco. Escucha, estoy aquí contigo, papá. Sé que me escuchas, ¿cierto? Te amo mucho, en serio. ¿Tú sabes qué es lo que pensaba mientras estabas en cirugía? Te escuchaba diciéndome que soy la flor más hermosa. Y para mí eres un árbol de sicómora. Aunque me dirías que esos árboles no tienen frutos ni tampoco flores. Pero pueden protegernos. Y con eso para mí es suficiente. Y sé que no solo lo es para mí, sino también para todos los que te amo. Te amo, papá. Ya esperamos mucho tiempo. ¿Por qué mejor no regresamos? Tal pescadir ya despertó, ¿no lo crees? Doctor Mehmet. ¿Pasa algo? Estamos esperando el autobús, pero supongo que ya no pasa. ¿Cree que nos puede acercar a la calle donde vivimos? Está cerca. Claro, los llevaré a su casa. Pero mamá nos dijo que no nos vayamos con extraños. Tu madre tiene razón al decir eso, pero nos conocimos en el hospital. ¿Recuerdas? Además ya es muy tarde y está oscuro. Mejor suban. El señor Mehmet no es un extraño, porque es primo de una amiga mía. Y también es el doctor de Kadir. Bueno, está bien. Es muy amable. Gracias. No hay de qué, de verdad. No hay de qué, de verdad. Estambul es muy grande para buscar a una persona. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué hay que hacer? En serio, tengo que decirte qué hacer. No te pareces a tu padre. Ve a buscarlo. Busca en los lugares donde van delincuentes como él. Revisa todo, debes hallarlo. Ve a los bares. Bares ilegales y a los burdeles. Todo el tiempo está comiendo. Ve a restaurantes también. Oiga, ¿quiere que le avisemos cuando lo encontremos o lo traemos directamente aquí? Primero le quitarán el arma y la tirarán al mar. Después podrán cortarle la garganta si quieren o dispararle en la cabeza. Señor, es una forma de hablar, ¿verdad? ¿No espera que en realidad hagamos algo así? Dígame que no. ¿Acaso no fui claro, imbécil? Desháganse del arma primero. Luego pueden hacer lo que quieran con él. No me interesa. Vete. Por supuesto. Yo te ayudo, hermano. Ven. Creo que ya es muy tarde para caminar. Si quieren, los llevo hasta la puerta. Nuestra casa está por allá. No quiero que nos vean aquí. Oye, ¿eso qué tiene de malo? No importa que vean. ¿En qué siglo crees que vivimos? Ya, no quiero porque ya sabe que la gente inventa cosas y no quiero problemas. Entonces tienes un hermano mayor, ¿eh? No es mayor, es mi gemelo. Pronto me graduaré y cuando vaya a la universidad, él no podrá molestarme más. ¿Qué bien? ¿Vamos? Gano un segundo, cariño. Por cierto, una vez más me disculpo por lo que pasó cuando nos conocimos. Le agradezco mucho lo que hizo por nosotros. No te preocupes, es mi deber. Vámonos. De acuerdo, solo dame un minuto. Mehmet y yo estamos hablando. Digo el señor Mehmet. Oye, pequeño, hagamos algo. Quiero que protejas a tu hermana hasta que lleguen a su casa. ¿Me lo prometes? Pero yo no soy pequeño, está bien. Mamá dice que estemos grandes y que nos cuidemos nosotros. Está bien, de acuerdo. Con mucho cuidado. Que pasen excelente noche, ¿pequeño? Que no soy pequeño. Oye, oye, oye. Mi Kadir, mi esposo. Eres mi mayor sueño hecho realidad. Todo esto ha sido por mi culpa. No sabes cuánto te amo. Desearía no amarte como lo hago. Quisiera que no fueras indispensable para mi felicidad. Porque así Ayuk no había perdido la razón y Hassan no habría tenido un arma cargada en sus manos. Te ruego que me perdones. En serio. Lo siento tanto. Es que no podría vivir si algo te pasara. No sé qué podría ser. Lo lamento mucho. Por favor, perdóname. No hay que cansar al paciente. ¿Y por qué lo cansaría ver a su madre? El número que usted marcó no está disponible. Deje un mensaje después del tono. Suegra, Arti, ¿por qué no van a casa? Ya es muy noche. ¿Quieres que deje a mi hijo en el hospital? Esperaremos en una habitación, pero de aquí no me voy. Abuela, no es un hotel, ¿entiendes? Las habitaciones son solo para pacientes. Vamos, regresaremos en la mañana. Te diría que nos acompañes, pero no lo dejes con esa mujer. No, yo me quedo, suegra. Descansen. Le disparaste al padre de la persona que amas y te quedas sentado sin hacer nada. Tú no eres así, Hassan. No lo eres. Perdón, mamá. Pero tengo orgullo y conciencia. Perdón, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí, Seyma? Ese hombre es un demente. ¿En qué estabas pensando al venir? Vete mientras puedas. Deja de buscar más problemas. Shh, shh. ¿A dónde ibas? Ven aquí. Solo di lo que me ibas a contar. ¿Quién hirió a Kadir? ¿Qué te sucede? Te estoy ayudando. Y me tratas como si fuera un delincuente. Me pediste venir y lo hice. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, tu esposo, tu ex esposo Kadir, nos vimos en un lugar y él quería detenerme. Y mi hijo más grande, Hassan, decidió seguir a Kadir. Y llevaba un arma. Y quería matarme. ¿Y? Pues él le disparó a Kadir por accidente. ¿Así que fue Hassan? Sí. Lo sabía. Sabía que Gulperi ocultaba algo y no me sorprende para nada que lo hiciera. Por eso Hassan ni siquiera se ha aparecido. Apuesto a que se quedó en la mansión. Voy a pedir una orden de registro para sacarlo de ese lugar ahora. Aguarda, ¿qué haces? ¿Qué haces? No hagas ninguna estupidez porque la situación es delicada. ¿Qué quieres? ¿A Kadir? ¿Qué quiero? A Gulperi. ¿Qué es eso? Es el arma con la que disparó Hassan. Guárdala ahora. Mira. Todavía tiene sus huellas digitales. No te la puedo dar en este momento. Pero la llevarás a la policía. Pero primero tenemos que establecer un plan que nos convenga. Para que obtengamos lo que ambos más deseamos. Escucha. Sé qué hacer. Estoy bien ya. No pasa nada. Dejen de preocuparse por mí. No debes cansarte. Está bien, mejor no hables. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que se mejore, señor. Mi esposo está muy cansado. Nos dijeron que no hablará mucho. Le prometo que no lo haremos hablar demasiado. Solo tomaremos su declaración. Acaba de salir de cuidados intensivos. Y yo les di mi declaración en la tarde. Escucha, señora. La declaración del señor Kadir es muy importante. Y entre más pronto la tengamos, más pronto detendremos al culpable. Esto es por su propio bien. Lesión con arma de fuego, intento de homicidio, como usted le quiera llamar. Tome su declaración en este instante. La señora Gulperi ya les había dicho lo que pasó antes. Pero es necesario oírlo de Kadir también. Seyma, no puedes ser un poco empática. No lo presiones. No lo presiono. Puede hablar él solo. Está bien, está bien. Lo haré. Pero no tengo energía para hablar a detalle. Ya escuchaste. Kadir, diles todo. ¿Quién te disparó? Acaba con este asunto ya. Señor, no queremos que se canse. Pero díganos, ¿quién fue quien disparó el arma? Díganos su nombre. Vamos, Kadir. Dile lo que en verdad pasó. ¿Quién te hizo esto? Bueno, la verdad no recuerdo nada de cómo sucedió. ¿Quién te hizo esto? ¿Cómo que no recuerdas? Piensa bien, Kadir, seguro lo viste. ¿Quién disparó, Kadir? ¿Quién fue? No lo recuerdo. Quizá estaba en estado de shock. No me acuerdo quién me disparó. Está bien, señor, no se angustie. Pero sí le pido que nos llame si recuerda algo. Que se mejore, señor. Sí, gracias. Culperi, ¿nos dejarías un momento a solas? No, no te vayas. Dime lo que sea frente de ella. No hay problema. Pero quiero hablar contigo en privado, Kadir. Vuelvan un minuto, amor. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Ya sabes la noticia? Sí, amigo, sí lo supe. Artemis me escribió. Pensaba pasar al hospital mañana. ¿Tú vienes de ahí? Yo estuve en la mañana. No pasó como seguro escuchaste. Me imagino. Hoy que tu padre está en problemas. Mira, ahora él no lo hizo. Aunque no lo creas, no fue mi papá quien disparó. Yo lo hice. Kadir, no es posible que no sepas. Dímelo. Ya, pues es cierto. Sé que debe haber una explicación médica. Pregúntale a los doctores. Yo creo que sabes y no quieres decirlo. ¿Por qué haría algo así? Bueno, no sé. Quizá para proteger a alguien. ¿O tú qué piensas? Seima. Estoy luchando por mi vida. Quiero descansar, entiéndeme. Déjame tranquilo. No lo puedo creer, en verdad. Ni yo puedo creerlo. Ni siquiera has dicho que esperas que me recupere. Mejórate. Nunca hagas algo que puedas lamentar. Yo quise hacer más de lo que podía manejar. Y arruiné tantas cosas. Kadir, está bien, no te culpes. Fue un accidente. No debes preocuparte. Pero decir eso no me hace sentir mejor. Si me equivoqué, tengo que pagar por mi error. Eso es lo que un hombre de verdad hace. Ya fuiste impulsivo una vez. ¿Y? ¿Qué pasó? Por favor, piénsalo bien. Medita lo que haces. Ya lo pensé muchas veces. Y he tomado una decisión. Voy a ir... a pedirle perdón al papá de quien más amo. Si me perdona, bien. Pero si no lo hace yo... no pienso reclamar al respecto. Luego iré a la policía para entregarme. No, claro que no vas a hacer esa estupidez. Pero es la única manera en la que me sentiré mejor, Yocan. Debo confesar. Un juez tendrá que decidir. Si no lo hago, nunca me sentiré bien. No cometas un error. Solo el juez decidirá si fue un error. Ya no estará en mí. Que la ley hable. No seas necio. ¿De verdad? ¿No cambiarás de idea? ¿Me prestas tu teléfono? ¿Por qué? Mi mamá tiene el mío. No he hablado con Artemis. Amigo, escucha. Debes pensar en lo que dices por esta noche. Y mañana decides, ¿eh? ¿Vas a pensarlo, de acuerdo? ¿Me vas a prestar tu teléfono o no? Nos vemos en el puerto. No lo hagas. Piensa. Piensa. ¿Está en casa? ¿Estás seguro? Ya te dije que está dormido. Está en su habitación, recostado. Bien, gracias. Que pasen buena noche. ¿Pensaste que te libraste? Que con lo que dijo Kadir es suficiente para borrarlo. Porque vi cómo te calmaste. Pero yo ya lo sé todo. Hassan lo hizo. No sé por qué lo dices, pero no es cierto. Sí, solo mírate la cara. Debiste ver el gesto que hiciste cuando te dije la verdad. No eres capaz de mantener a tus hijos bajo control. No deberías tenerlos. ¿Cómo es posible que tu hijo fuera a matar a alguien hoy? ¿No lo ves? Robar a Kadir no te bastó. ¿Por qué quieres tener a mi hija contigo? ¿De qué estás hablando? Y te atreves a comportarte como si no supieras nada de lo que está pasando. No puedo más. Kadir quiere que Artemis esté solo bajo su custodia. Eso es por ti. No tengo nada que ver, te equivocas. Estás exagerando todo esto. Puedo notar que algo estás planeando. Puedo notar que hay algo muy extraño. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Crees que no veo que para ganarte a Artemis estás pretendiendo ser una buena madre con ella? Que piense que la mejor madre es Gulperi. No te saldrás con la tuya. Te van a acusar de dar un testimonio falso. Y te vas a morir en la cárcel junto a tu estúpido hijo. No puedes juzgar qué tan buena madre soy. En lugar de hacer eso, mejor deberías sentarte a analizar en qué has fallado tú al criar a Artemis. Mira, fui a prisión dos años y estuve lejos de mi familia. Regresaría ahí si fuera mi obligación hacerlo, pero te voy a advertir algo. No voy a permitir que hables mal de ninguno de mis hijos porque tú no eres nadie. Y si vuelves a hablar de Hassan, juro que te voy a matar. Además, ¿por qué estás tan segura? ¿Acaso tú viste cómo fue el incidente con Kadir? Dímelo ahora, Seyma. ¿Tú viste que fue Hassan el que le disparara? ¿Estás segura? Ya déjanos en paz. Después sabrás cómo me enteré. Usaré todo, incluso tus amenazas en el juicio contra ustedes. Voy a hacer una pesadilla para ti y para tus hijos, no lo dudes. Una pesadilla en verdad. ¿Sientes dolor, mi amor? Nada. Kadir, yo tengo que hablarte de algo importante. Ya lo noté. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que no sé cómo voy a decírtelo. Ay, por favor, necesito fuerza. Descuida, lo sé. Lo sé. ¿Cómo que sabes? Si dijiste que no recordabas quién fue. Golperi, ¿tú crees que revelaría lo que me sucedió? También es mi hijo. Pues es que tuve mucho miedo. Estoy preocupada por ti y por Hassan. Cuando di mi declaración, mentí por completo a la policía, Kadir. Es normal. Eres su madre, Golperi. Lo quieres y la proteges. Fue accidental. No estés triste. Vamos a contar la verdad cuando sea el momento indicado. El arma la tiene, Yub. ¿Y si la lleva a la policía? No puede hacer nada. No hay testigos. Además, Huyo no está en su derecho. Pero ahí están marcadas las huellas digitales de Hassan. Puede decir que, no sé, se cayó y él la tomó. No tienes que pensar en eso ahora. Me dio mucho miedo, Kadir. Me asustó mucho pensar que podría perderlos a los dos. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. No lo harás. Lléveme al puerto. Siga al taxi que va delante de nosotros. Sí, era tal y como me lo imaginaba. No estás vois 멈ó. No te vas a deshacer. ¡Gracias! ¿Hassan? ¿Hassan? ¿Qué sucedió? Hay algo que debo contarte. Bueno... Arruiné todo para nosotros. ¿Qué dices? No lo comprendo. Con esta mano, jalé el gatillo del arma que hirió a tu padre. ¿Qué dices, Hassan? Que a Kadir le disparé a Chihuartemis. Lo siento mucho. No, no, nunca. Tú nunca le harías algo así. No sé por qué estás diciendo mentiras. No planeaba hacerlo. Lo que quería era matar a Echop. Y de repente Kadir cayó al suelo. Entonces, ¿tenías un arma en la mano y tú le disparaste? ¿Eso dices? Sí. Y no sabes cuánto siento lo que he causado. Nunca quise que resultara de esa manera. ¿Tú le disparaste a mi padre? Sí. Sí, lo hice. Pero te juro que fue un accidente. Pero ha sido una pesadilla. Pasó todo tan rápido. No sabía qué hacer, de verdad. No era mi intención esto. Arti. No me veas de esa forma. Di algo al respecto. Hazlo. Por favor, dime algo. Te lo suplico. Solo una palabra. Pero te pido que me hables. Te agradezco tanto haber hecho esa confesión, Hassan. Acabas de facilitarme las cosas. No me hagas esto. Por favor, háblame. Estúpido. Estúpido. Estúpido, estúpido. ¿Cómo pudiste, estúpido? Yo te lo dije, ¿no es verdad? Te dije que ese no eras tú. Que te habías convertido en alguien diferente. Pero no me oíste. Actuaste como si no hubiera pasado nada. Me abrazaste en el hospital. Y me consolabas mientras lloraba por mi padre. Y no pudiste decirme nada cuando te pregunté quién le había disparado a mi padre. ¿Y si le hubiera pasado algo más grave, qué? ¿Qué habrías hecho entonces, eh? ¿Y qué si le hubiera pasado algo malo? ¿Crees que lo habrías podido traer de vuelta? Dime. Si eso hubiera pasado, me habría matado. Alguien arrepentido no se habría quedado en silencio en el hospital después de lo que pregunté. Tampoco habría huido mientras papá luchaba por su vida. Pero no hubiera... ¡Que sí! ¡Te fuiste cuando más te necesité! Tienes razón. Es verdad lo que dices. Y tienes razón también con lo que dijiste antes. Pero prometo que voy a compensar lo que les hice. Me entregaré. ¿Por qué no lo hiciste antes? Debiste haber ido a la policía a confesar. Lo sé. Yo quería... Desde el principio quise hacerlo. Pero mi mamá no me dejó. Me llevó con mi abuelo. No culpes a nadie más, Hassan. Eres el único responsable de lo que hiciste. Y es algo que no podría perdonarte. Mira. Sí, dispararle a mi papá fue por error. Pero el hecho de que llevaras contigo un arma no pudo ser por un error nada más. Sé que fuiste ahí buscando a tu padre. Pero incluso tú podrías haber herido a tu madre. Y no sé si mañana yo pueda hacer la siguiente. Tienes que saber que conmigo ahora sí rebasaste el límite, Hassan. Me queda claro que has elegido un camino. No, no me busques. No, no, no. No, no. ¿Qué hice? No, no. No, no. ¿Estará bien mandarle una invitación de amigos? Ay, no seas ingenua. Él es un hombre mayor. Ya la envié. No sé qué acabo de hacer. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, quería saber cómo te sientes, ¿estás bien? No había podido visitarte. Sí, estoy bien, pero casi no he podido dormir. ¿Sucede algo? Ay, ¿cómo que qué sucede, Cerdar? No puedo dormir por estar pensando en nosotros. Escúchame, no pasa nada. Nos escaparemos cuando sea el momento, pero te pido que me esperes un poco más. Tengo miedo, Cerdar. No sabemos qué pasaría si se enteran de que el bebé no es de Ejder antes de que nazca. ¿Qué harían? Nos iremos antes de que lo sepan. Solo hay que ahorrar más dinero y ya. Pero tú siempre repites lo mismo, Cerdar. Te he dicho que no quiero dar a luz a mi bebé en esa casa, teniendo ahí a esas personas. Fidan, te diré algo, amor. No habrá problema. No permitiré que mi hijo nazca aquí. Te prometo que nacerá lejos de aquí. Y no tendremos que soportar estar con todos ellos alrededor. ¿De acuerdo? Cerdar. Cerdar, será mejor que me vaya antes de que alguien nos escuche. Muy bien, tú primero. Yo me quedaré aquí. Gracias. Vaya amigo Cerdar. ¿Eyup? Al parecer eres más encantador con las mujeres de lo que creí. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra casa? No lo sospeché. ¿Tú? ¿A qué momento te atreviste a acercarte a la mujer de mi hermano? Señor, espere. Esto no es como lo piensa. Ya no hables, no hables. Yacob se va a enterar. Ahí los muros oyen. Pero esto es peor porque yo lo escuché. Nadie me contó. Lo escuché yo mismo. Tú la embarazaste. Y no les dijiste a los Taskin. Te... Señor, le pido piedad. Y a mí hágame lo que quiera, pero a ella... No, porque es inocente. ¡Basta! Contéstame. ¿Por qué mi padre ha puesto a sus hombres tras de mí? ¿Qué quiere? Te estoy preguntando algo. Contéstame, desgraciado. ¿Qué planea? Cuéntame. ¡Cuéntame! El arma... El arma... La quiere devuelta. Vaya, Yacob Taskin. Quiere salvar tu vida. Y también la vida de tu nieto. Oiga... Le suplico que no le haga daño a Fidan por mí. Voy a hacer lo que me pida. Lo harás. De ahora en adelante tendrás que hacer. Todo lo que yo te pida es entendido. Debes saber que si no lo haces, entonces... Fidan será destruida por completo. Y el bebé, lo mismo. Eju, perdóneme. Tenga piedad. Ya, está bien, basta. Sin llorar. Ven aquí. Te voy a decir lo que debes hacer. Primero te explico. Con esta mano, jale el gatillo del arma. ¿Qué dices, Hassan? Yo le disparé a tu padre, Artemis. Lo siento mucho. No, tú nunca le harías algo así. Arti. Qué bueno que ya volviste. Quiero estar sola, me voy a mi habitación. Un momento. No te ves muy bien. ¿Todo en orden? Mi papá casi se muere esta tarde. Nada está en orden. Bueno, cariño, no te molestes. Tu padre estará bien. Todos estaremos bien y dejaremos lo que pasó atrás. Seremos una familia muy feliz. Gracias. Protocolo de transferencia de custodia. No ser así. No ser así. No ser así. ¿Sí, Diga? Ah, Kader. ¿Qué quieres, Gulperi? Saber cómo está Hassan. ¿Y cómo crees que está? ¿Qué pasa? Sigue descansando del asunto en el que lo metió su madre. Pues podrías despertarlo. Quiero saber si él está bien. ¿Qué? Te dije que está arriba. Él descansa. Ay, Kader, por favor. Lo único que tienes que hacer es subir las escaleras y verlo. Si Hassan se mete en problemas de nuevo, tú serás la responsable de lo que le pase. Ah, bueno, sí, ya voy. Un momento. Subiré a la habitación. Listo, estoy arriba. Voy a ir a verlo. Justo como te dije, sigue dormido. Hassan está en la cama. ¿Contenta? ¿Estás más tranquila? Gracias. Quiero pedirte otra cosa. Cuando Hassan despierte, ¿le das un mensaje? Dile que Kadir está despierto y no le tiene ningún rencor. Muy bien, se lo diré luego. Nos vemos. Todavía no cuelgues el teléfono, Kader. Lo que te dije es muy importante. Deja de tratarnos como tus sirvientes, ¿eh? Mira, sí, Hassan es mi hijo, pero también es tu sobrino. Debes cuidarlo. No aprenderé nada sobre cuidar hijos que venga de ti, Gulperi. ¿Está bien? Que tengas buena noche. ¿Fui yo quien te envió aquí? Mejor hubiera querido morirme antes de verte así. Artemis tenía razón y merezco todo. Todo lo malo que me ha pasado. Me lo merezco por la fórmula que soy. Quise ser alguien que no soy y salió mal. Y terminé lastimando a todos los que quería y alejándolos. Lo ruiné. Y es algo que no tiene perdón. Aunque tú si me perdonaras, yo no me lo perdonaría nunca. Bueno, ya te voy a dejar. Porque no hay más opción que entregarme. Cuando cumpla mi condena, saldré a buscarte para pedirte perdón. Lo siento, Kadir. Lo siento. Lo siento. Ya estoy satisfecho. ¿No te ves nada bien? Sí. Es por Hassan, ¿no? Él te preocupa. Ay, Kadir, tengo miedo de que vaya a hacer algo solo por impulso. Llama a Hassan. Quiero hablar con él para que te quedes tranquila. No, no, yo hablaré con él antes. Está bien, pero después lo haré. Le voy a llamar. Que venga. Hablaremos sobre esto frente a frente, de hombre a hombre. ¿No crees? Lo sé. Buenos días. Buen día. ¿Cómo sigue? Buen día. Y veamos cómo va todo. Me he sentido muy bien. ¿Ah, sí? ¿Podré irme pronto? Bueno, se quedará dos días más para observar cómo sigue. Y después se podrá ir. Ay, qué gusto. Que se mejore. Sí, gracias, doctor. Gracias. ¿Ya lo ves? No pasó nada. Estoy tan feliz. Hijo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿De verdad, Kadir? Sí, sí. El doctor acaba de venir a verme. Todo está en orden. ¿Qué haces ahí, cariño? Vente conmigo. Ven a darme un beso. Ven. Papá no quería agobiarte. Ah, claro que no agobies a tu padre. Como otras personas. Ven aquí. Ven aquí. Ah, con eso me recuperaré más pronto. ¿A dónde vas? A llamar a los niños. Sí, diga. Hola, Kadir. ¿Puedes despertar a Hassan? No, no puedo. Pero necesito hablar con él ahora mismo. Pues qué lástima, Gulperi. ¿Para eso me llamabas? Oye, cuelga. No hables con esa mujer. Kadir, no tengo ánimos para discutir contigo. Oye, nosotros también tenemos nuestros problemas. ¿Sabes, Gulperi? ¿Ah? No somos guardería para estar cuidando de tu hijo y avisarte lo que hace. Está bien, lo lamento mucho. ¿Podrías despertarlo, por favor? Te llamaré más tarde de nuevo. Ya no me llames. Él te va a hablar cuando esté despierto. Está bien. ¿Por qué dejas que esa mujer te hable? ¿Eh? ¿Por qué no simplemente le cuelgas cuando te llama? Mamá, ¿cuándo me vas a dejar de molestar? Pronto, por favor. Ya sabes cuánto se enfada mi papá. ¿Cuándo no lo cuidamos? Sí, pero tu papá se enoja hasta por existir. Que se moleste lo que quiera. Vamos. Llévalo a la mesa, Kadir. Ya está listo el desayuno. Anda, ve. Prepararé uno más y ya. Lleva eso, hija. Necesito paciencia. Ya casi está todo listo. Mucha paciencia. Demasiada. Kadir, haz comida. Kadir, ve a hacer las compras. Todo yo. Y ahora debo ser la asistente de Golperi. Ay, no. No puedo más. No puedo más. El desayuno ya está listo, Hassan. Ya levántate, Hassan. Vamos, cariño. ¿A dónde fue? Estás arruinada. Estoy muerta. Ay, no. No puede ser. Hassan. ¿Estás mejor? Está bien, mamá. Calma, está bien. Gracias. Esta noche me puedo quedar si quieres. Gracias, pero no es necesario que te quedes durante la noche. Golperi me acompaña. Sí, por desgracia. Mamá. Muy bien, hijo. Sé cuál es mi lugar, así que me iré y volveré. Las veces que me lo pidas, no tengo problema. Artemis, ¿no vienes? No. Me quedaré otro rato. Sí, claro, hazlo. Qué bueno verte sano. Gracias, mamá. Nos vemos. Ven aquí. Acércate. ¿Qué pasa? Platícame. Hassan te disparó, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Ni siquiera lo niegues, papá. Hassan me contó cómo fue todo. Por eso sé que Golperi y tú nos mintieron en la cara. Ya veo que lo sabes todo. Te pido que no se lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Entiendes, muy serio. Pudiste morir, papá. Pudiste morirte. Y ni Hassan ni Golperi dijeron una sola palabra mientras tú luchabas por sobrevivir. ¿Qué esperabas? ¿Qué otra cosa podían hacer más que guardar silencio? Fue un accidente. Fue un accidente. Nadie se lo esperaba. ¿Así que tú perdonaste a Hassan? Por supuesto que sí. Lo hice. ¿Sabes cuál fue su verdadero error? Tener un arma. Pensar que con un arma arreglaría lo que iba mal en su vida. Cuando lo vea, hablaré con él sobre eso. Pero no quisiera que fuera a prisión. Es un niño. ¿Qué tienes, cariño? Dime por qué lloras. Papá Hassan no está en casa de sus abuelos. Él se entregará. ¿De verdad? Me dijo que lo hará. No lo sé. Llama a la enfermera, hija. Papá, ¿qué haces? Necesito levantarme y buscarlo. Llama a alguna enfermera y trae mi ropa. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, linda? Hassan escapó a Golperi. ¿Qué? Ir a confesar todo. Tráigala a un enfermero para que me quite el suero y vayamos por él. Oye, aguarda. Aún no puedes ir. Yo iré con él. No, no. Yo voy. Yo me encargo. Si ya está en la estación de policía, se hará un lío si da su declaración. Ya, Kadir, no deberías ir a ningún lado así. Golperi, pronto, vamos. Traigan mi ropa para que me cambie. Artemis, trae mi ropa. Vamos. Está bien, sí. Ya voy, ya voy. Vamos. Departamento de policía de Estambul. Estambulado de policía. Perdón. ¿Sí, dígame? Quiero hacer una declaración. ¿Sobre qué? Debo confesar algo oficial. ¡Yeged! Sí, señor. Llévalo con el comisario. Hará una declaración. Tienes que avisar al comisario en jefe y vendrás con nosotros otra vez, ¿bien? Menzilimi. Buenas tardes, joven. Viene a hacer una declaración, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Hola? Muy bien. No, ahora salgo. Voy para allá, dame un momento. Tengo una emergencia, ya vuelvo. Claro. Yo estaba en mi habitación. ¿Pero qué? ¿No hay nadie más en esta casa? ¿Cómo es que se escapó? Pero, papá, ¿cómo podría saber? Cadear, no hables. Me molesta. Tú preguntaste, pero la callas por contestarte. ¿Y su madre ya sabe que se escapó? No, tuve tiempo de llamarle. Escuchen. El primero que sepa de él le avisará a los demás. Si regresa, que no salga. Tiene que quedarse. ¿Está claro? Andando, Cerdar. Tiene que quedarse. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Mamá? Cadear, hola. Teníamos un trato. ¿Crees que esto es un juego? ¿Ya declaraste? No, todavía no, pero lo haré. Qué bueno, vamos a casa, anda. Mamá, no voy a irme. Quiero pagar las consecuencias de mi error. Hazán. Escucha, con trabajos me levanto. Vine desde el hospital a detenerte. No me mataste con el arma, pero lo harás aquí. Vamos. Vamos. Perdóname. Lo lamento mucho. Perdóname. Por supuesto, te perdono. Pero perdónate a ti mismo. Oye, amigo, ¿qué sucede? ¿Te vas? Hola, comisario. Caidir Aydin, abogado. Podemos hablar un segundo. Vayan. Ah, espere. ¿Estás seguro que está bien? Sí, estoy bien. Es que tuve un accidente. De hecho, justo hoy acabo de salir del hospital. ¿Sabe qué? Se confundió porque estaba muy nervioso. ¿Y por qué? Tuvo una pelea callejera, pero la otra persona no presentará cargos. A nadie le dijo que vendría a la estación. Vaya, vaya. ¿Con qué entonces eso iba a declarar? Pensé que sería algo más serio cuando lo vi temblando, pero ya veo que no fue nada grave. Lo lamento. Se ha de haber asustado cuando entró aquí. Perdón por haberlo molestado. Bien, que se recupere pronto. Gracias, gracias. Mírame. Ve muy rápido. No te tardes. No quiero esperarte. Claro, como digo. Sí, bien hecho. Esta vez sí que fuiste rápido. Hola, papá. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Supe que me buscas. Calma, calma. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tal si tomamos un paseo de padre e hijo? ¿Quieres? Y así me cuentas por qué me sigues. ¿Estás bien, papá Kadir? Sí, muy bien. Campeón, ¿y si te llevas los juguetes a tu habitación ahora? Ellos le ayudarán a tu ave a buscar comida. ¿Está bien? Mientras tanto, tu hermano y yo hablaremos un momento. Hassan. Yo pensé que tú y yo íbamos a hablar a solas. Vamos, niñas. Vamos, niñas. ¿Por qué? Hablaremos todos juntos. No somos extraños, somos familia. Ya no tendremos secretos entre nosotros nunca. Siempre te he visto como un hermano. Y sí, antes estuve enojado. Y aunque quería decirte algo, yo jamás quise lastimarte. Nunca lo haría. Nunca. Solo pudo ser accidente. Y siento mucho que así fuera. Yo sé que me merezco... un castigo. Pero te pido una disculpa de corazón. Y voy a aceptar... si quisieras ponerme algún castigo. No puedo reclamar nada de lo que me digas. Y si no me disculparas, lo entendería perfecto. ¿Qué opinas, eh? ¿Aceptas mi disculpa? No, Hassan. ¿Sabes por qué? Porque no deberías disculparte... por lo que me pasó, sino por haber llevado un arma. ¿Lo comprendes? Llevabas una pistola. No pensaste en lo que pudo haber pasado. Artemis... pudo haber perdido a su padre. Tu madre... pudo haber perdido a su marido y a su hijo. Tus hermanos... no te verían... más que yendo a prisión a visitarte algunos días, pero Kahn ni siquiera podría entrar. Oye, ya es demasiado malo que tu abuelo te haya dado el arma y hablaré con él al respecto. Pero, ¿por qué aceptaste, eh? ¿Por qué tomaste el arma? Eso es lo malo. De ahora en adelante, cuando haya un problema, vas a hablar. Vamos a platicar qué sucede y nada más. Así será para todos. Así resolveremos los problemas en casa. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Hassan, deberías también disculparte con tu madre. La afectaste. Ve a darle un abrazo. Es algo que los dos necesitan. Hazlo. Lo siento, mamá. Ven, hijo. Yo también quiero... Ven, mi amor, ven. Ven, yo también. Eso es. Así debe ser. Los quiero tanto, hijos. Yo también. Pero, Kadir, por favor, dime que me perdonas. Debo escucharte. Claro. Te perdono con una condición. Que vayas mañana con Bedrillé temprano a inscribirte al mismo colegio al que Artemis asiste. ¿Lo prometes? Por supuesto que lo haré. Lo prometo. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ya hemos llegado. Baja de ahí. Deprisa. No anda. Baja. Muy bien. Vamos. ¿Por qué me trajiste a este lugar? Ya no hagas preguntas. Hijo, basta. No me vuelvas a decir así. Mira, te voy a dar lo que necesitas. Cualquier cosa. ¿Cuánto dinero pidas? Es más, si quieres mandar a la familia, lo harás. ¿Qué hacemos aquí? No hables ya. No quiero oírte ahora. Camina. Nada me interesa. Ven. Vamos, sube. Vamos. Rápido. Adentro. Oye. Adentro. Adentro. ¡Ve, entres! ¡Vamos! ¿Lo recuerdas? ¿Eh? ¿Recuerdas este lugar? De niño, me traías a Estambul a esta cabaña, a aprender a cazar. Me dabas un arma grande, y me golpeabas si no quería. Y si me rehusaba, me encerrabas aquí solo. Me dejabas aquí por horas. Y nunca... Sabía cuándo volverías. Lloraba durante mucho tiempo y me cubría con las sábanas. Hijo. Eyup, ¿qué quieres? ¡Caca! No hables. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué podría querer de ti? Todo lo que tienes va a ser mío algún día. Dime, ¿tú qué piensas que pase cuando ya no estés aquí? Entonces, ¿quieres matar a tu padre? No, nunca. ¿Por qué iba a matarte? Solo dije que cuando ya no estés aquí. Pero hasta que eso pase, planeo hacerte exactamente lo mismo que me hiciste de niño. Pero, ¿qué fue lo que yo te hice? ¿Cómo que qué me hiciste? ¿Qué otras cosas me pudiste haber hecho? Fuiste tú quien me quitó a mi esposa y a mis hijos. Le diste una pistola a mi propio hijo para que fuera a matarme. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Como si no supiera que el arma que él tenía era tuya. ¿Y cómo iba a saber que tomaría esa arma e intentaría matarte? Tú eres Jakub Tazki, ¿no? Lo planeaste todo, pero no te preocupes. Porque tendrás tiempo. De pensar en lo que me has hecho. Mucho, mucho tanto que te aburrirás. Descansa. ¡Eyu! ¿A dónde vas? ¡Abre la puerta! ¡No me dejes aquí! Jakub Tazki, mejor guarda energía. Porque ya verás que después vas a necesitarla. ¡Abre la puerta! ¡No me abandones! ¿A dónde vas, eh? ¡Ábreme! ¡Abre ya! ¡Eyu! ¡ 정cul으! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! No, no, no. No, no, no. No es necesario, yo me encargaré. Cuando vuelva comemos juntos. O sea que cocinaremos. Ay, mis niños. Bueno, ya debo irme. Está bien. ¿Qué crees que estás haciendo? Déjame en paz. Culperi, no te haré nada, solo quiero que hablemos. ¿Quieres que hablemos? No hemos tenido un día de paz desde que apareciste. Mira, no me obligues a hacer cosas que no quiero, ¿está bien? Pues entonces empezaré a gritar. Te has comenzado a sentir mucho más segura, ¿verdad? Kadir está bien y tu hijo aún puede caminar libre. Bueno, qué suerte tienes. Muy bien, llamaré a la policía. Grita, hazlo, grita. ¿Sabes qué es esto? No, es el arma que disparó Hassan. Tiene sus huellas digitales. Grita, llama a la policía. Pero tu hijo lo llevarán también a la cárcel. No puedes hacer nada con ella. No hay ningún testigo. ¿Cómo sabes eso? Porque no los hay. ¿Tú? Dijiste que yo era culpable. Por supuesto que soy Seyuk. Es que, ¿qué clase de hombre eres? ¿Tú quieres que encierren en prisión a tu propio hijo? Ya deja de molestarme. Puedes hacer lo que quieras con esa arma, ya no me importa. Puedes hacer lo que quieras con esa arma. Culperi se mete en mi mente como quisiera ir por ellos y... No puedes hacer ninguna locura. Te tengo buenas noticias. Dime. Perdón, pero por el teléfono, ¿no? Bueno, nos vemos en el parque. Adiós. Ya voy, espera. Justo verte. Lo mismo digo. Dime cuál es la buena noticia. Mira, si me pones atención, te vas a salvar la vida. Por eso, hazme caso. No te atrevas a irte. Sí, te presto atención. Solo dime. Debes entregarte. ¿Qué? No me entregaré. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Oh, ya te estás negando y ni siquiera has escuchado todo. No. No me entregaré nunca. Olvídalo. Te juro que estarás a salvo. Mira, saldrás máximo en un mes. Yo me encargaré de eso. ¿Qué piensas hacer? ¿Eh? El arma no sirve. Me van a encerrar por mucho tiempo. Incluso ni siquiera sé si salga. ¿Entiendes? Olvide el arma. Gulperi te culpó a ti, ¿no es verdad? Sí. Kadir dijo que fuiste tú y no, Hassan. Sí. Pero tenemos esto. Míralo. ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? Hay algo que debo contarte. He arruinado todo para nosotros. ¿Qué dices? No lo comprendo. Con esta mano, jala el gatillo del arma que hirió a tu padre. ¿Qué dices, Hassan? Que yo le disparé a tu padre, Arden? No siento mucho. Qué bueno. El hablador de mi hijo cantó. Como un canario. Mándalo a mi teléfono. Pero primero escucha. Nadie sabrá que fui yo quien te dio y menos quien grabó este video. No debo estar relacionada con esto. Sí, está bien. Mándalo. Hazlo. Y además, te dije que iba a limpiar tu nombre. Pero no puedes hacer nada tonto. Lo haremos a mi manera. ¿Así que no voy a cumplir una condena? ¿Es cierto? Ay, no sabes a cuántos amigos míos he salvado. Si te digo que no lo harás, pues así será. Bueno, Seima, cumplamos nuestra promesa. Tendría a Gulperi y tú al abogado. Te pagaré tu peso en oro. ¿Cuánto pesas, por cierto? Basta. Lo tengo. No. Ya. Casi. Ah, ya está. Llegó. Muy bien. Seima, abogada, tú has llegado a rescatarme cuando creí que me ahogaba. Mira, ya te lo dije. Lo vamos a hacer a mi manera. Te entregarás cuando te llame. Así podremos usar el video, ¿de acuerdo? Ya, sí, sí. Lo que tú mandes. Si no voy a ir a prisión, no tengo problema. Y los dos vamos a ganar. Pingo, pingo. Me voy. Nos vemos. Nos vemos. Pingo, pingo. Gracias por ver el video. ¿Tú le disparaste a mi padre? Así es, así es, fui yo. Culperi, ¿cómo estás? ¿Te gustó el video que te envié? ¿Cómo lo conseguiste? Creo que ya me tomarás más en serio, ¿no? ¿Por qué insistes en lastimarnos? Pero no lo he hecho. No les he hecho daño, pero lo haré. Llevaré el video a la estación de policía dentro de una hora y media. No, Eju, eso tampoco te conviene. ¿Segura? Si ustedes ya me han arruinado por completo, ya no me importa si el mundo se desplomara. Culperi, tú puedes detenerlo. No, acepta. O te veré en la estación para entregar el video. Date prisa, Pedrichecha. ¿Por qué insistió tanto en comprar un café ahora? Creí que había una cafetería en la escuela. Pudo tomarlo ahí. Oye, ¿estamos bien? ¿Qué piensas? No lo sé, Hassan. Cuando te veo, lo primero en lo que pienso es que casi matas a mi padre y me enojo contigo por eso. ¿Qué puedo hacer para arreglar este problema? Voy a inscribirme a tu colegio, pero prefiero no hacerlo que verte estar conmigo así. Pero se lo prometí a Kadir, ¿lo escuchaste? Ay, no lo sé. Esto es complicado. Un poco por lo de papá. Y también porque vivimos en la misma casa. Casi como si tú y yo fuéramos hermanos. Mira, quizás Ellen tenía razón. Quizá esta relación estaba mal desde el comienzo. Entiendo. Voy a ver cómo babedrille. Nunca me voy a rendir contigo. Porque no puedo. entiendo. No puedo. ¿Qué pasa? No puedo. Si no pide. Mi audiero, tu pano. Todas te muerto. Esa cosa, serlo tendo. Que pasa que mítima deboimbale. Departamento de Policía de Estambul ¿Eyup? Estás acorralada, creíste que él incide a problemas, pero tu hijo podría pasar su vida en la cárcel, y eso te enfurece, tú eres mi esposa, no importa si te casas mil veces más, no es válido, porque tienes un marido, y ese soy yo, así que tienes dos opciones, o vuelves a la mansión conmigo, y vives con mi madre, mi hermana y mis hijos, o le daré la grabación a la policía, Deja salir a directo a la cárcel Ay, eres el mejor, ¿quién sabe qué haría yo sin ti? Y por supuesto, sin tu madre, ¿verdad? Tu madre es tan hermosa, ¿ya viste a quién invocamos con el pensamiento? ¿Dónde estabas? Íbamos a buscarte Es que tuve que entregar unos pedidos Ya vámonos, o si no llegaremos tarde al hospital Kadir, ¿puedes ir al hospital tú solo? Porque recordé que Khan y yo tenemos un asunto que atender en su escuela Está bien, iré solo, no tienen que venir ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No me necesitan para algo? No, no, es algo que olvidé, nosotros nos encargaremos Ve tranquilo Oye, mírame, contesta honestamente ¿Estás bien? Ajá ¿En serio? No mientas, ¿estás bien? Que sí Ven aquí Ven también Ven, ven, ven Me voy, pero los llevaré en la mente Campeón, nos vemos ¿Por qué no vas a ver a Plumas? ¿Tú le diste comida y agua? Genial Los hermanos Hassan Taskin y Pedrille Taskin están listos para los exámenes orales y escritos Ahora todos nuestros amigos y maestros pueden temernos Bueno, chicos, felicidades Dudo que pase, pero espero que ya no tengamos conflictos Así será, lo sé ¿Nuestro salón dónde es? Te lo mostraré ¡Celen! ¡Bedrille! Somos compañeras ahora, iré en tu salón Eso es excelente Qué bueno, aunque desearía que alguien más se hubiera ido ¡Taruk! Aquí vamos de nuevo ¿Qué pasa? Lo siento por lo que pasó entre nosotros Una disculpa en mi nombre Me gustaría comenzar contigo de nuevo ¿Es una broma? ¿Qué planeas? No Lo digo en serio Pedrille y yo estudiamos aquí ahora Y seremos compañeros Nos veremos a diario No digo que debamos ser amigos íntimos Incluso podríamos no ser amigos cercanos Aunque sería bueno Pero comencemos con un libro blanco Sin ninguna discusión Eso es bueno Dile que sí ¿Para qué? Si no durarás mucho tiempo aquí No olvides lo que te digo De acuerdo Como sea Vamos, Pedrille Ya te mostraré la escuela No te preocupes No voy a cambiar mi buena actitud por nadie Señor Ayúm Señor Ayúm ¿Qué hacen? ¿Eh? ¿A quién le están sacando las armas? Zardar, diles quién soy. Razul, baje las armas. ¿Y la orden que el señor Yacup dio? El señor Yacup lo sabe, no te preocupes. Las cosas han cambiado. ¡Bájenlas ya! ¡Bájala! ¿Qué sigues mirando? ¡Bájala! Bueno. Escuchen bien todos. Yo soy el amo de la mansión. Mejor entiéndalo. ¿Hijo? Yub. Hijo. Hermano, ¿y ahora tú qué estás haciendo aquí? Vaya. Estuve fuera por dos malditos días. Y me están apuntando como si fuera un ladrón. ¿Verme no les da gusto? ¿Por qué no estaría feliz, hijo? Estamos contentas, aunque sorprendidas. Ajá. Ya, vete. Saca las copas. Pon una lujosa mesa. Pon la mansión en orden. Yub ha regresado. Y esto requiere una celebración. ¡Hija! Estoy un poco perdida. ¿Por qué mi hermano quiere que celebremos que él ya regresó? Oye, tu papá no ha llegado desde anoche, ¿eh? Quizás Eub y él tienen una sorpresa para nosotras. ¿Tú crees, mamá? Podría ser verdad. Siendo honesta, sería genial si ellos lo hicieran, ¿verdad? Sí. Pero escúchame. Tal vez Eub viene con su nueva mujer, ¿eh? Y un bebé ven en camino. Ah, eso sería hermoso, Kader. Esperemos que nosotros ya tengamos toda la felicidad por delante. Creo que seremos felices, cariño. Ojalá. Ah, ay, de verdad espero que así sea. Ojalá. Aplásate, mi amor, vamos. Esto se acabó, Kader. Yo me rindo. Por favor, no preguntes por qué. Solo tiene que ser así. Y por favor, no me sigas. Hemos sido muy felices juntos. Pero se acabó. Siempre te voy a amar. Gulperi. Kader. ¿Por qué le escribiste una carta a papá, Kadir? A veces no puedes explicar algunas cosas. Te aterrorizas. Entonces, tú las escribes. Iremos a casa de tus abuelos, ¿está bien? Anda. Pero yo no quiero ir con mis abuelos. Pero sí tenemos que hacerlo. Pero esta es nuestra casa, madre. No quiero irme como mi hermano y mi hermana. Artemisa ahora también vive aquí. ¿Tú te peleaste con mi papá, Kadir? Hijo, por favor, no hagas más preguntas. Solo tenemos que irnos y punto. Entonces, tú ya no vas a amar a Kadir. Ya no voy a poder volver a verlo. T 이용me como mi hermano y que no te vamos a hacer para verlo. Te, tú ya no vas a amar. Te, tú ya no vas a hacer para verlo. Te, tú ya no vas a hacer para verlo. Te, tú ya no vas a hacer para verlo. ¡Gracias! 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 ¡Bulperi! ¿Qué haces afuera a esta hora? ¿Por qué no estás trabajando en el edificio? Hasta la señora Zuna se queja de ti. Lo siento tanto, pero acabo de renunciar y tengo que irme. ¡Ay! ¡Eso es más que excelente! ¡Por fin! ¡Qué hermoso día! ¡Ah! ¿En qué estábamos? ¿Está ocupado? No, no nos sentemos juntos. O no podré concentrarme. Si crees que interrumpiré la clase, no lo haré. Pero está bien. Acostumbro a sentarme en la fila de atrás. Arti no dejó que se siente con ella. Bueno, pues aquí tampoco le irá bien. Bedrillé, ese asiento es para ti. Bedrillé. Pensé que nos sentaríamos juntas. Bedrillé. ¿Tienes bolígrafo y cuaderno? Gracias. Y toma. Amigo, ¿me pasas la pluma? Gracias. Buen día, jóvenes. Buenos días, maestra. Gracias. Ya se pueden sentar, chicos. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos la semana pasada? Vac ill Då. Justa día. ¡Viva! Bienvenida, amor de mi vida. Entra, hijo. ¿Qué mujer tan descarada? Tienes el valor de regresar a esta casa, ¿eh? Mamá, guarda silencio. Mejor ya lárgate de aquí, o si no te romperé la cabeza con una gran piedra. ¿No escuchaste ya? ¿Ves? Mira la mirada altiva de esa mujerzuela. Entiende, es la última vez. Pero date cuenta, ¿que no es esta mujer la que nos calumnió y arruinó, eh? ¿Y la misma que nos quitó a los niños de una manera inhumana? ¡Cállate! ¡Basta! ¡Basta! Culperi es mi invitada. ¿Tu invitada? Sí, y más que eso. Ella va a vivir con nosotros ahora. Oigan, ¿qué esperan? Tomen las cosas de mi familia. Can, entra a tu casa, mi amor. Hijo, dime que tú estás jugando con nosotras. Yo no me quedaré bajo el mismo techo con ella después de todo lo que pasó. Mamá, hermana, sí lo harán. Soy el hombre de esta casa. Y la dueña es Culperi. Quiero que la reconozcan y que ahora actúen en consecuencia. Escúchame, Yook. Escuchas las estupideces que nos estás diciendo, ¿verdad? Sabes bien que esta mujer es la pesadilla de nuestras vidas. ¿Y tú la vas a hacer la dueña de mi propia casa? Sí, eso haré. Si yo soy el amo. Culperi es la dueña de mi casa. Punto. Entren. Acepté estar aquí con ustedes porque no vivimos tranquilos. Entra, hijo. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Oíste? Algo no cuadra, mamá. Hay que llamarle a papá para preguntarle. ¿Tienes el teléfono? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Mi hermano dice que es el jefe de la casa y Culperi la dueña. ¿No crees que eso es raro? Hazlo. Tienes razón. Ya. Ay, no. Lo haré. No es cierto. Está apagado. ¿Apagado? Va a comenzar a cobrarse después del tono siguiente. Da igual. ¿Sabes qué, Yup? No puede hacer nada sin el permiso de su padre. Llamaremos más tarde. Y descubriremos qué demonios está pasando. Te prometo que voy a descubrir qué esconde.